Timar Tiro a sabermen a chuna Tiro a sabermen a tika Me kama Tu te jude Timar Tire vasta menashti juda Tire busta nashti chumida Kana me biste raf Me tut bud kamal Me tut uja raf Tiro a sabermen a chuna 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 Tu 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 me tut kamal Miro ilo tu quedame Tu 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 me tut kamal Miro ilo tu quedame Tu 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 me tut kamal Tiro a sabermen a chuna 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!